Los mamíferos molen, los mamíferos son como nosotros. Hay chimpancés que suagran al Super Mario. Y los delfines son más inteligentes que un puto nazi. Abraza al oso como un amante. La gata espurre el pescuezo y me haga. Me haga. Los mamíferos son de colores, mírennos desde un par de huellos húmedos y tienen un pelo suave. Los mamíferos dejen guapamente que los afalaguen los niños. Los niños molen, causa por la que los mamíferos molen. Solidarízate con Disney. Solidarízate con Disney. Salva les foques de peluche que viaxen en barcos de China Oriental. Recicla la vaca de trapupuerca que tiraron los vecinos en el portal. Pero come arroz con gamba. Pisa, pisa la araña. Deixa morrer al peixe pela boca y al páxaro pela pólvora. Maldiza a los animales que ponen huevos. Desprecia a la culebra que muerde como al oricio que pincha. Porque una cocina. En la selva el león manda. Aunque este no viva en la selva, propiamente dicha, sino en una sabana. En la ciudad dominan homo sapiens sobre el resto de palomes. Productos químicos contra la cucaracha. Picos de burrio muerto arrollándote los canalones. A una isla desierta llevarías un mamífero. Cuando te deje la moza, comprarás un perro. Y con ese perro en parque, atoparás una moza nueva con perro. Verán los vuestros fíos películas de animalinos que mamán tenguiada. El tu ancestro pintaba caballos en cueves profundes. Asina, que mira por mamífero como por ti mismo, mamífero. Cuida tu pelo de mamífero. Peínate, peina a la ovella, a la llana y a la yegua, a la clina. Suega a facer figuras de mamíferos. Nañeve, medita como un panda. Pega a los malos también. Bébelo de la central, lechera, asturiana, bendita. En definitiva, la yeche que mamaste. Mamíferos. Espero que no haya ningún áxero ni reptil en la sala que se haya sentido vendido. No, 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 no.